Acabamos de escuchar a Omara cantando La Era está pariendo un corazón de un tema de Silvio Estamos ahí transitando, bueno, justamente esto que está diciendo la canción, ¿no? Esto de ir pariendo algo Y que muchas veces se pare desde una perspectiva no tan visible, ¿no? Desde una perspectiva más subterránea Nosotros en este programa, en este barrio adentro Que en algún momento lo pensamos como Ñan de Haisha Guaraní, ser nosotros mismos O Ñan de Haisha y Te Ser nosotros mismos y un poquito más de eso, ¿no? Es difícil cuando uno se piensa en una sociedad como la que vivimos nosotros Ser nosotros mismos, ¿no? Como hablábamos durante varias de las entrevistas Como cuando tuvimos con Ernesto Semán Y charlábamos esto de que Qué difícil que es para los que venimos del conurbano Cruzar la frontera capital, ¿no? Habitualmente se nos mira raro Se nos mira raro porque tenemos ciertos rasgos, cierto andar Porque seguro que hay un montón de códigos que no conocemos, que no sabemos Y que nos delatan como extranjeros en nuestro propio país Y ese ser extranjeros en nuestro propio país va inhibiendo esta idea de ser nosotros mismos Va inhibiendo este hermoso Ñan de Haisha Esta idea de ser nosotros mismos Y lamentablemente muchos de nosotros nos vamos amoldando poquito a poquito Y nos vamos volviendo eso que creemos que otros desean que nosotros seamos Dejando de lado nuestro propio deseo Un poquito hoy lo que fuimos transitando en el programa de hoy fue esto de De la potencia emancipadora de nuestro propio deseo Lo repito La potencia emancipadora de nuestro propio deseo Que nosotros que nacimos en bus, que nacimos en un barrio humilde Hay un tema ahí que dice Tu amor era de la salada, ¿no? No, yo soy de la salada y no hay nada, Berreta Ahí lo que hay es un ensayo cooperativo Un ensayo colectivo Que desafió a las grandes marcas, ¿no? Que desafió al gran poder económico Entonces, este programa de radio viene siendo eso Viene siendo un ensayo de nuestro propio deseo ¿Cuál es nuestro deseo? Ser nosotros mismos ¿Cuál es nuestro deseo? Que a la chipa le digan chipa No, chipá Querían chipa Y que no le digan el chipá Sino que le digan la chipa Porque es algo que es identitario de nosotros Nosotros queremos ser nosotros mismos Y hoy como fuimos transitando cuando hablábamos con la Colo Cubría Esto de venir de la Rioja De venir del interior profundo Decía ella Llegar al conurbano bonaerense Y ser recibida por otros y otras Esa gigantesca trama Que es nuestro conurbano bonaerense Donde se tejen diferentes miradas de la realidad Diferentes perspectivas Diferentes lenguajes Diferentes acentos Es interesante Yo nací en Ingeniero Busge Y yo tengo un acento distinto al que vive en Palermo Tengo un acento distinto al que vive en Belgrano Y estamos a cuanto A cuarenta minutos Sin embargo tenemos un acento distinto Y ese acento de donde viene Ese acento que a algunos les suena extranjero O como decía Teresa Parodi Como dice Teresa Parodi Esa musiquita de donde viene Esa musiquita viene de las entrañas del pueblo De las entrañas de ser nosotros mismos Tenemos que poder ensayar ser nosotros mismos Y en esa construcción histórica Que heredamos de los anteriores De los que ensayaron libertades antes que nosotros Pero no estas libertades que Son libertades para el mercado Son libertades para el que tiene guita Son libertades para el empresario Ahora hay un empresario que dijo El trabajador que no se vacuna no cobra Y con el empresario que va de impuesto ¿Qué hacemos? Con el empresario que va de impuesto ¿Qué hacemos? Con el empresario que explota ¿Qué hacemos? Con los que se fugaron La guita para afuera Y se la regalaron a sus amigos ¿Qué hacemos? Siempre pareciera que el hilo Como dicen se corta por lo más fino O la carga de la prueba se pone hacia los sectores populares Somos los sectores populares Los que somos sospechados de Agresivos, violentos Yoli planeros Bueno, como dice ese man, ¿no? Compadritos en su momento Cabecitas negras Somos adjetivados, etiquetados Y parece por momentos Parece por momentos Que nos pasan por arriba Y nos pasan tan por arriba Que hay algunos que quieren hablar en nombre de nosotros De lado y lado ¿No? Tenemos muchos y muchas que deciden hablar por nombre de nosotros Y ponernos su deseo Lo que ellos desean que seamos Lo que ellos desean que comamos Recuerdo hace muchos años que Llegó la soja Como una Como una receta mágica Nutricional en los barrios Llegó soja Entonces A algunos se les ocurrió Me acuerdo que hacían capacitaciones Para que comamos Queso de soja Para que comamos Este Leche de soja ¿Por qué? ¡Comelo vos! Nosotros queremos comer lo que nosotros queremos comer ¿No? Queremos alumbrar nuestro propio deseo Queremos poner en valor nuestro propio deseo Entonces Este programa Tiene esa intencionalidad ¿No? De poder ensayar El deseo de ser nosotros mismos En un país Donde muchos y muchas Desde hace 200 años Vienen construyendo la idea De que algunos tienen que ser sometidos Y otros tienen que poder Gozar la plenitud La plenitud del pleno derecho A ser ciudadanos Y hay algunos que parecemos ciudadanos de segunda Eso hay que poder desafiarlo Hoy la UBA cumple 200 años 200 años Nosotros saludamos desde acá A la UBA Es un orgullo de nuestro país Sin embargo ¿Cuánto de los sectores populares ¿Cuánto de los sectores populares Hoy están en la UBA? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto nos falta? Para que Podamos decir Que la Universidad de Buenos Aires Es un lugar Donde los sectores populares Son abrigados Y donde los sectores populares Pueden construir Su futuro Su deseo Su sueño Su construcción Intelectual Académica Todavía falta Pero no es un problema De la UBA Digamos, ¿no? No es un problema De esa casa académica Es un problema De una matriz cultural Que lleva 200 años Y que se instaló Desde O por ahí un poco más Pero digo Como una referencia histórica Desde la conquista del desierto Parece que Los indios Los negros Los pobres Los villeros Los que venimos de ahí De Butge Los que venimos de los barrios Tenemos que estar solamente Posicionados en un lugar Y eso es un lugar geográfico Para nosotros Las villas Para nosotros Los pozos ciegos Que cuando suben Las napas Se hace parte Se hace gráfica Ese hedor De la realidad Que nos pretende sumergir Se hace gráfica Para nosotros La precariedad Para nosotros Las pocas palabras Para nosotros Pareciera Ese relato Torpe En el cual Nosotros siempre Deambulamos Sin poder enunciar nada Sin poder poner en palabras Nada Sin poder reflexionar Nada Tenemos mucho Por reflexionar Venimos reflexionando De hace mucho Somos continuidad De un proceso Histórico Un proceso histórico Y detenible Lo decía la Colo Nuestra gente Con 100 Hace 300 Nuestra gente Con 100 Hace 300 Vengan un ratito Al barrio En eso Me parecen muy interesantes Las palabras Del gringo Castro Vengan al barrio Comanse un guiso Compartan un rato Y además De llenárseles Los ojos de lágrimas Van a empezar A luchar Por lo mismo Que luchamos nosotros Porque es imposible Estar en un barrio Y no entender De que ahí Está lo mejor Del humano Y lo decimos Enfáticamente Lo mejor del humano Está en los barrios No compramos Espejitos de colores Nosotros somos Quien queremos ser Estamos alegres Felices Quien queremos ser No compramos No transamos ¿Por qué no transamos? Porque está nuestra felicidad Los barrios Son nuestros Desayos de felicidad Que esos Desayos de felicidad No encajen Con ciertas Perspectivas estéticas Con cierto modelo Europeo Es un problema De ustedes Nosotros estamos Hace muchos años Acá Nosotros somos La continuidad De nuestros originarios Somos la continuidad De nuestros gauchos Somos la continuidad De los negros Y somos la continuidad También de una generación De revolucionarios Que intentó la revolución En este país Somos la continuidad De los 30.000 Detenidos desaparecidos Lo somos Y no lo escondemos Nosotros creemos Que hay que subvertir Esta injusticia Que hace que algunos Tengan derecho a todo Y otros tengan derecho a nada Creemos profundamente Que hay que subvertirlo Y construimos cotidianamente La irreverencia A eso Nunca vamos a creer Que tenemos que quedarnos En donde nos dijeron Que tenemos que estar Cotidianamente Vamos a ensayar Poner en movimiento Todas las piezas Para que todo lo que pueda Ser cambiado Tenga que ser cambiado Decía Fidel Castro Y hoy Que se cumplen 95 años De Fidel Decimos que nosotros Somos revolucionarios Porque creemos Que hay que cambiar Todo lo que tenga Que ser cambiado Ahora ¿Cuál es La perspectiva Revolucionaria Que nosotros abrazamos? O en términos También de De Jorge Que pasaba por acá ¿Cuál es la perspectiva Emancipatoria Que nosotros ensayamos? Una construcción De un sujeto social Capaz de nombrar Por sí mismo Lo que quiere En esta historia Actores Que puedan interpelar La realidad Preguntame Decime Si no Si Samuel De la Villa Carlos Gardel Que pasó por acá No está interpelando Su realidad No está construyendo Su realidad A Samuel Hay que darle Todas las herramientas Necesarias Para que Samuel Pueda ser Como dijo Jorge Alemán Una generación mejor De las que estuvieron antes Somos eso Ese es el niante Hayya Ese es ser Nosotros mismos Somos la irreverencia Que cotidianamente Construye dignidad Somos nosotros Los que hacemos poesía Somos nosotros Los que hacemos el guiso Somos nosotros Los que hicimos Durante esta pandemia Que el dolor Se pueda tramitar Colectivamente Somos nosotros Somos nosotros mismos Y mientras otros Nos adjetivan Nos nombran Nos quieren definir O incluso hablar Por nosotros mismos Nosotros mismos Cotidianamente Construimos una sociedad A la altura De lo que nosotros somos De ternura De dignidad De solidaridad De ver al otro De encontrar al otro Es increíble ver hoy Y digo Para estos que miran Los fenómenos de época Que por Focus Group Lean Lean lo que está pasando En los barrios Es hoy Mañana Antes del Día del Niño Lean lo que está pasando Una enorme movida solidaria Pero no No porque vendan Grandes empresarios Sino porque cada vecino Pone un poquito Para comprar un poco de leche Un poco de chocolate Y preparar la fiesta Del Día del Niño Y aunque algunos No lo quieran El fin de semana Se va a celebrar El Día del Niño No desde la perspectiva Consumista Sino desde la alegría Desde lo que nosotros somos Somos esa irreverencia Incontenible Somos esa era Que está pariendo un corazón Y a alguno le molesta Como dice Silvio Le molesta este amor A alguno le molesta este amor Pero nosotros Somos Y construimos cotidianamente El derecho a ser Quienes nosotros queremos ser Y nosotros queremos ser Solidaridad Ternura Patria Continuidad De nuestros 30.000 Desaparecidos E irreverentemente Un futuro más justo Por los que vienen Por los que están Y para anunciar A este país Y a esta patria Que en los barrios Se está gestando Un ensayo de humanidad Mucho más noble Sigan promoviendo Estas caricaturas De periodistas Que salen de la tele Sigan promoviendo eso Nosotros tenemos Mejores cuadros Este pibe Que está hablando acá Salió de busque Terminó la escuela En una escuela En una escuela pública Sigan ustedes Ensayando Nosotros tenemos Bastiones de humanidad Bastiones de interpelación En la realidad Que dentro de poco Van a empezar a ser Cada vez más visibles Somos Somos los más Somos los muchos Somos los que siempre Son negados Pero estamos Haciendo historia Y estamos En todos los territorios En todos los territorios Hoy este programa Nos llena de alegría De felicidad Y es una ráfaga De metralla De intelectualidad De ensayo de realidad Hoy juntamos A una diputada Que viene del barrio De los territorios A un pibe Que hace poesía Y a un intelectual Contala como quieras Somos barrio adentro Somos el rostro Más lindo de esta patria Más lindo de esta patria